Bien, señores, miren, son las 8.38 minutos, 22 minutos, completan las 9. Está con nosotros la mañana de hoy Víctor Félix, Félix Conzeta, ¿no? Félix. Félix Conzeta, ok. Entonces, Víctor Félix es miembro del Partido Revolucionario Dominicano, es del secretario de Asuntos Municipales, ¿no? El partido, y es una gran persona del ámbito político, todos lo conocemos. Los que nos conocemos de hace tiempo ya, le decimos Vítico. Y está con nosotros la mañana de hoy para hablar de muchas cosas. Gracias, muy buenos días. Bienvenido una vez más. Encantadísimo de estar aquí con ustedes, sobre todo que están hoy adornados. Gracias. Ustedes saben que yo venía que había mucha gente fea, pero ya. Está ido arreglando. No, pero hemos hecho adquisiciones interesantes. No, somos los mismos, es que nos vayamos. No, somos los mismos. No, pero la luz de Lorena ilumina. Ah, gracias. Dígaselo, dígaselo duro. Me dice el control allá. Vítico, el limbo jurídico de la vega. ¿Qué va a pasar? ¿Qué recomienda Víctor? ¿Y cuál es lo que corresponde allí? En contexto tenemos que poner que se renuncie al alcalde, inmediatamente la vicealcaldesa, pues debe asumir, porque inclusive esa es la única función que tiene una vicealcaldesa, en la ley municipal, sustituir al alcalde cuando éste sea ausente de manera temporal o definitiva. Se genera la vacante, porque la gente cree que la sala capitular conoce de la renuncia para aceptarla o no. No la acepta o no, la conoce. La conoce, porque la renuncia es un acto voluntario irrevocable, porque es manifestación de la voluntad. En consecuencia, el alcalde renuncia, inmediatamente se crea la vacante, se abre una sesión y se convoca a la vicealcaldesa para entronarla como alcaldesa, porque esa es la función de la ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando llaman a la vicealcaldesa, esta señora se despacha con una renuncia, también diciendo, escribiendo algunas razones de índole ético, morales, diciendo que ella no tenía legitimidad, que no se sentía con la capacidad legítima para ocupar el cargo, puesto que no fue a ella que le dijeron, que ella no contribuyó en nada. Bueno, le conocen la renuncia y 24 horas más tarde hace una rueda de prensa con su partido, porque ella es una aliada del PRM en La Vega, y dice que la presionaron, que la extorsionaron, en fin, una cantidad de cosas. Y vuelve y se genera el vacío. La ley... ¿En qué mes fue eso, Víctor? Eso fue, vamos a hacer ahora 90 días. Dentro de seis días va a ser 90 días. Ok, tres meses. Sí, tres meses. En consecuencia, la sala capitular se reúne, conoce otra vez una renuncia y otra vez declara la vacante. Ahí se genera la crisis. Bueno, la primera parte de la crisis, porque hemos ido crisis tras crisis. Hasta el final, lo que está pasando. Acontece que, bueno, decía la ley que el presidente de la República, a solicitud de una comunicación formal de la sala capitular de La Vega, era la persona legalmente capaz para designar un sustituto. Bueno, la carta nunca llegó. Es lo primero. Ellos nombraron un interino, que dice la ley, que obligatoriamente tienen que nombrarlo para que no se paren las actividades del ayuntamiento y eligen o el secretario general del ayuntamiento lo eligen del alcalde interino, que no firma como alcalde, sino secretario del ayuntamiento en funciones de alcalde o alcalde interino. Casi dice la ley que debe... Eso lo determina la sala capitular. Es correcto. Hasta ahí va muy bien. Ok. Cuando el presidente de la República, en la semanal, le preguntan, él piensa que está consultando, que va a ver lo que va a hacer, etcétera. Que va a buscar una consulta. Y que iba a actuar conforme a la ley y la consulta. Pasan unos días, Milton Ray Guevara, que todos saben quién es, fue pasado presidente del Tribunal Constitucional y además una autoridad moral en este país, expresó que lo correcto era que se hicieran elecciones. Elecciones, sí. ¿Por qué? Porque allí, la modificación de la Constitución del 2010, se llevó las competencias de injerencia que tenía el presidente de la República en este y otros casos. Bueno, han pasado 90 días, la vega no se merece esto. Pero ahora nos hemos despachado con una chapucería. ¿Cuál? Aparece la vicealcaldesa después de una cantidad de maniobras políticas en una lucha interna que tiene el partido de gobierno generado en una crisis sin necesidad y en esta crisis, déjeme decirles, nosotros estamos al tanto de todo eso en la vega. Nosotros hemos participado en reuniones como partido, con partidos aliados en la vega, con sectores comunitarios en la vega y la vega está que arde, que arde, porque ellos no se merecen eso. Un municipio con una alta vocación de participación política. Usted ha escuchado mucho que la vega... Ha entendido incluso que el empresariado de la vega dice que no quiere hacer el contrato con el ayuntamiento porque es un interino no es garantía de fin. Pero mira dónde vamos ahí. Llega el momento... Lo que me llama la atención es que no llaman aquí a propósito de ese tema. No, pero llega la sala capitulada, convocan, convocan los siete regidores en una sesión extraordinaria, que es lo correcto, una sesión extraordinaria. Y de repente el presidente del ayuntamiento saca como un mago una carta bajo la manga donde dice que la alcaldesa renuncia a la renuncia. La vicealcaldesa. Dice ella que ahora lo pensó mejor y vuelven a jugar con la dignidad de esta mujer. Porque la primera vez jugaron con la dignidad de ella, que la presionaron para que renuncie. Una mujer que fue regidora, una mujer que... Catedrática universitaria en la UAS allá en la vega, una persona de sociedad. Y esta señora después de tanto brinco y salto, con locuras, improvisaciones, que no sé qué fue lo que pasó con la consulta del presidente porque me han nunca hablado de eso. Y él es responsable de esto. Yo pensaba que no, pero me he dado cuenta que sin las manos de él está este tema hace 90 días ¿por qué no lo resolvió de una vez? De una forma u otra. No ha hecho muchísimas cosas ilegales. Hacer una mano era nada. Pero no lo hizo. Cogen y llaman a esta señora y le dicen, mire, nosotros necesitamos que usted... Porque me dijo un amigo el día de ayer que para que las cosas pasaran así, era como que lo más lógico era buscar la que había renunciado y ponela. O sea, como que es un empleo, la llamaron y dijeron, mire, usted tiene ahora que entregar esta carta. Usted está renunciando a la renuncia. Se reúne en la sala capitular para revocar la renuncia o negarle la renuncia a esta señora y la sala capitular, primero, no tiene competencia para conocer sus propias decisiones ya tomadas. La sala capitular no puede decir ahora, hay un plazo de 15 días para proceso interno, administrativo, etcétera, para arreglar cosas. Pero ya hace 90 días. Entonces, de repente le dicen a esta señora, mire, usted es la alcaldesa. Se genera la chapucería que estoy diciendo porque es una chapucería, una cosa ilegal y lógica que además salta del juicio político elemental más básico. Y eligieron al alcalde y la vice. Ahí voy. ¿Dónde hacen el error? ¿Dónde lo ponen peor? Que a ella le dicen, mire, vamos a rechazar su renuncia que no tienen competencia uno para rechazar nada porque una renuncia es un acto voluntario irrevocable. Eso no es como medio loco o loco. O usted es loco o no es loco. No existe medio embarazada. O usted es embarazada o no está embarazada. Ni tampoco existe. Usted se divorció. Y usted salió del tribunal y me arrepentí. No, no, tiene que volverse a casar. Porque eso es así. Esa es la lógica. Entonces, ¿dónde viene la chapucería? Peor. Eligen a ella ahí de nuevo. Pero para colmo, violando todas las competencias posibles, además, violando la voluntad del pueblo de La Vega, eligen un vicealcalde. Ellos quieren armar una boleta de manera administrativa para gestionar un ayuntamiento que a todas luces es ilegal e inconstitucional lo que están haciendo. O sea, le pidieron a Amparo que volviera atrás y también tiene un vicealcalde. Ay, mi amor. ¿Quién es el vicealcalde? O un miembro de la sala campeona. Es que ellos quieren realmente al alcalde. Porque a los que iban a acelerar, a los que iban a acelerar, ¿sabe qué era? Presiona esta señora otra vez dentro de un mes no dejarla gobernar el ayuntamiento para que renuncie y suba entonces al vicealcalde. Ahora, Víctor. Óigame bien la maniobra que quiere este gobierno hacer en un municipio. Entonces, esto sienta un precedente nefasto. Ahora, Víctor. Porque aquí hay 158 ayuntamientos y nosotros no podemos dar ejemplos. Víctor, ¿cuál tú consideras que debió de ser la actitud inicial de la vicealcaldesa? Porque yo desde un principio dije incluso aquí que vi una actitud cobarde en ella porque ella renunció, se dejó, por ejemplo, tal vez presionar de que renunciara y ahora el volver otra vez te da cuenta que es un títere. esta señora con todo el respeto porque soy mujer es un títere que se prestó a esto que no le importa su dignidad profesional y sobre todo también la política. Entonces, me gustaría saber tu posición con relación a esto porque es un secreto que ellas la van a tener de imán. O sea, hay antimovimiento. Mire, yo creo que no la vamos a tener porque oigan bien que se atengan porque no la juramentaron, no se llegó a juramentar porque separaron regidores de la oposición inclusive algunos regidores del PRM guardando la forma y dijeron pero por Dios así no compañeros dijo un regidor del PRM y eso generó un momento árgido una discusión un poquito acalorada que están en los medios ahí y ella sale de la sala y no se juramenta tampoco se juramenta el vicealcalde entonces yo quiero pedirle a la profesora custodio al vicealcalde no sé quién es porque no conozco su trayectoria no puedo hablar de quien no conozco pero sí a la profesora custodio que repito hasta hasta hace unos meses era una persona de amplio respeto moral y académico en el municipio de La Vega y en la comunidad educativa en general alto perfil que se abstenga de asumir de entrenarse como alcaldesa comprometiendo su responsabilidad civil y penal que se abstenga que no termine mal que ya tan mal está que ahora lo que va a terminar es peor todo por una chapuzarí por complacer y unos caprichos políticos y no es justo que este gobierno mantenga el pueblo así o sea eso está en la agenda nacional un municipio por querer administrativamente no promueve al alcalde yo sugiero que la profesora custodio se vaya a la UASA a seguir dando clases que se aleje de ese ese nido de ratas que está acabando y carcomiendo el ayuntamiento de la Vega ahora Víctor brevemente es bueno decir que antes de del magistrado Milton Ray Guevara hacer su pronunciamiento respecto a de nuevas elecciones aquí en la Super 7 y todo el mundo aquí brincó y saltó yo dije digo menos yo te apoyé dije que aquí que había que hacer elecciones extraordinarias mediante la ley 20-23 eso lo dije yo aquí ante la situación y yo te apoyé y yo dije que no exacto ahora y al propio momento Ray yo le dije que no que no es posible ahora hablé en ese momento también de por qué no era posible que el presidente de la república nombrara de dedo al alcalde de la vega respecto a la constitucionalmente y todo lo demás ahora bien lo que está pasando en la vega lo que yo veo es un atentado contra la institucionalidad del país quien ha hecho ese atentado bueno la gente que saque sus conclusiones pero ese atentado contra la institucionalidad del país tú como encargado de asuntos municipales del PRD han estado en conversaciones por ejemplo con los demás partidos de oposición y saber qué es lo que ustedes pretenden hacer respecto ante este nuevo abuso en la vega pero sobre todo qué entienden ustedes qué es lo que tiene que hacer o lo que debe de pasar en la vega ante el vacío ante el limbo que ha sometido primero al presidente de la república que fue quien nombró a Kelvin Krupa que se fuera de ahí entonces qué va a pasar qué ustedes tienen en mente accionar ante la justicia o hacer en los próximos en los próximos días respecto a eso la constitución de la república dice que somos un estado social democrático y de derechos nosotros somos un estado democrático y la democracia se cimenta en la voluntad del pueblo ante un vacío institucional ante la creación de una crisis artificial porque fue generada una crisis un artificio porque explotó de adentro hacia afuera por ambiciones políticas por tener un cargo nacional por una irresponsabilidad porque si Kelvin sabía que iba a renunciar y que quería un cargo pues es lo que tenía que buscar una vicealcaldesa de su partido resolver eso en su partido y al final cuando renunciara pues esto no hubiera estado pasando se ve que fue algo en el camino como todo al PRM le ha salido bien hasta hace unos meses por los resultados electorales creen que todo el mundo es igual que todos los escenarios son iguales nosotros recomendamos que es lo lógico que es lo que se estila que en estos casos sea el soberano que toma una decisión y el soberano es el pueblo y en nombre de la democracia cuántos millones de pesos nos hemos gastado aquí por Dios señores cuántos millones de pesos estamos yendo ahí que están adquiriendo edificios de lujo millones y millones de pesos que se han tomado prestados no van a aparecer 200, 300 millones de pesos para hacer una elección en la vega para primero cometer un entuerto una chapucería y segundo para legitimar y devolver al pueblo lo que es del pueblo no jugar con el COVID por la voluntad y respetar la ley esto puede estar pasando en otros municipios señores y nosotros calladitos aquí estamos esperando que resuelva la vega así para que empiecen a detonar aspirantes a cargos nacionales y a manejar los ayuntamientos tanta lucha aquí hay un municipalista en este estado todos los sábados que es don Héctor Guzmán cuando aquí había una legislación real en el ayuntamiento del distrito ahora no yo estaba en otro día con un regidor del distrito nacional y le preguntaron un tipo de ordenanza y el tipo quedó en Belén y lo patore en aquel momento en aquel momento se estaba construyendo un distrito nacional cuando el tribunal fue regidor entonces eso puede estar pasando en otros sitios esperando que se desenvolva de una manera política para pasar a todo el mundo ahora a abandonar la autonomía municipal ya está bueno don Víctor la información que tenemos es que este plan no era solamente la vega había un plan con los arcajizos y otros puntos de ofertas eso es lo peligroso de los precedentes quiero que te diga uno más te diga uno más ¿cuál? vamos a morir en Santiago Angelina Angelina ¿cómo? sí pero Angelina un insaciable está esperando un cargo también y esto ha llevado al traste ha llevado al traste todas esas ambiciones todas esas apetencias personales ha llevado al traste estaban esperando consulados instituciones con presupuestos nacionales con movimientos a nivel nacional este traste oiga el daño que le han hecho a la política y a la institución ahora nadie cree en acuerdo pero a propósito del hecho estamos tratando el tema de Amparo Custodio pero el tema no es siempre Amparo Custodio porque Amparo Custodio le acompaña la presidenta del partido Frente Amplio que es que el Frente Amplio no ha querido decirle al país que ellos hicieron un acuerdo de último momento en el orden municipal con el partido revolucionario moderno y eso fue a nivel nacional y la inclusión de ese caso de la vega entonces quiero llamarle la atención porque ayer el presidente del partido pues estaba planteando ¿en cuál partido? del PRM se estaba planteando como que era una decisión de la sala capitular el presidente del partido estaba defendiendo hasta el porcentaje de votos que sacó la señora Custodio y que los partidos debieran dejar que eso se resuelva de esa manera déjeme déjeme yo voy a aprovechar que he visto tratando el tema y da una información que es oprimida sobre este tema lo primero es que el equipo que conoce de municipalidad del PRM lo que había recomendado era nada más el movimiento de la señora vicealcaldesa no incluía la vicealcaldesa oiga lo que yo estoy diciendo ellos entendían que era más pasable aunque no fuera legal pero era más entendible conocer revisar la renuncia de la señora inmediatamente restituirla como vicealcaldesa porque cuando ella renunció renuncia a su condición de vicealcaldesa entonces hay que retablecérsela y automáticamente pasa a ser la síndico por la alcaldesa ese era el único nivel que se estaba tocando pero allá por el problema interno entró en acción lo del vicealcalde que lo grave también además de lo que dice Víctor porque ese el vicealcalde es un funcionario electivo por lo otro del pueblo o sea ¿cuál es? los vicealcaldes no tienen sustituto entonces por eso tú no puedes venir a decir que la sustituye porque no tiene sustituto porque es un cargo electivo pero oigan este dato el que pusieron de vicealcalde es un regidor entonces ese señor renunció le conocieron la renuncia y entró el suplente y lo juramentaron cuando eso lo anulen el que queda jodido es el vicealcalde porque perdió la regiduría porque renunció renunció igual que Carlos Pimentel le va a quedar ¿eh? se invita a ser flado se invita a ser flado pero falta falta que el diputado renuncie también el Burgos no porque a Burgos no se ejecutó lo de Burgos no, no se iba a hacer otro libro sobre él Burgos publicó una carta hizo una carta pública ahora el lunes día de fiesta donde él retiraba sus aspiraciones señores él lo eligió el presidente la dirección política del PRM a Burgos si Burgos no revela en esa carta que él estaba ya nominado para sustituir a Kelvin no oficializa eso ser presidente del partido del PRM está faltando la verdad eso se conoció en la dirección política del PRM como si hubiera sido una candidatura a senador o un puesto en el partido y dijeron no, no inclusive es de voz popular y nosotros en los pasillos políticos sabemos que hubo una reyerte entre tendencias allí porque no se quería burgos presidenciables sino que se quería otro eso es correcto y se apandillaron un grupo contra otros exacto ahora eso sucedió y Burgos publicó una comunicación esta semana en donde él dice que en aras de la armonía en aras del buen vivir de la vega y del buen del buen desenvolvimiento de su partido y la cotidianidad en el pueblo él renunciaba a sus aspiraciones a ser alcalde de la vega o sea que él él no renunció se hubiera renunciado para diputado se queda fuerte pero la pregunta que yo tengo hace ratito escúchame un momento que lo voy a decir ahora que pasa con la junta central electoral y este caso porque la junta yo no la he escuchado vamos para allá mira el artículo 40 40 de la ley municipal dice que tú pierdes la condición de alcalde o vicealcalde o regidor por tres formas uno la que más regularmente le sucede que es la muerte cuando usted fallece dos cuando usted renuncia o cuando lo destituyen que ya hay un procedimiento que cumplir pero la renuncia es automática inmediatamente usted renunció ya usted pierde la condición de lo que usted ostentaba en ese momento ella renunció como vicealcaldesa porque no fue que ella renunció como alcaldesa no porque no lo era no lo era fue que la llamaron para decirle ven porque la ley dice que tú tienes que estar aquí rápido porque hay un vacío y esto no puede ser y ya llegó pero con una carta mira no me interesa ni siquiera la vicealcaldía me voy ella la retituyen como alcaldesa que nunca lo fue y si el vicealcalde que tampoco es un cargo electo no hay competencia como si fuera un empleado de ornato ven ponte ahí el regidor se quedó fuera porque renunció el artículo 95 de la ley electoral habla de las elecciones complementarias cuando hay una serie de factores de situaciones por ejemplo fuerza mayor o un proceso administrativo es el que cita Mito Regevara es el que cita el artículo 95 una serie de situaciones imposibilidad un clima un terremoto o no llegaron las boletas o no hay condiciones para hacer unas elecciones y otros y otros fines y otros fines entonces cuando hay una ley difusa cuando hay un proceso creado entonces tú tienes que ir a lo lógico a lo que se estila entonces eso es lo que se estila es ¿han enviado algún comunicado a la junta central electoral nosotros como partidos políticos para concluir con tu pregunta hemos hecho una mesa de trabajo en la vega la autoridad de los partidos de oposición de la vega porque no somos nosotros nada más hay muchos movimientos políticos en la vega municipales que se han sumado a un foro a una mesa de trabajo permanente que se ha hecho en la vega en donde están todos los partidos mayoritarios todos los partidos movimientos internos allá y también miembros de la sociedad y instituciones comunitarias y ha habido comunicados pidiendo elecciones no es un evento ¿y la respuesta de la junta ¿cuál es? todavía no la junta le preguntaron al porque eso es lo que yo quiero ver cuando yo la refutaba a Wilson en aquel momento y lo dije cuando don Milton Ray lo dijo también es que la junta ya hizo lo que tenía que hacer o sea ahí se realizaron elecciones en abril en febrero obviamente el órgano constitucional que existe en nuestro país para validar tramitar primero y validar la voluntad popular se llama junta central electoral aquí ni soy yo ni tú ni un partido ni el presidente ni la suprema ni el congreso junta central electoral el doctor Roman Haque que es un hombre muy juicioso pero estaba envuelto en un proceso de reelección de confirmación de reelección entonces aquí son dos reformistas a él le preguntan mire dice mire estamos observando con cautela y después hablaremos de eso claro estamos metidos en un vendaval claro le vale un fuetazo al partido de gobierno diciendo que hay que hacer elecciones no que si hubiesen cambiado a todos esa tabuera eso es verdad además si hubiesen cambiado a todos los miembros de la junta es una junta nueva ahí mismo pero él ahora ya tiene la paz de que es presidente la cabeza él siempre tiene su cabeza clara y en ese momento él no estaba muy muy tranquilo con la inquietud de tener que recoger tu despacho además una gente que está validada socialmente y políticamente por el partido de gobierno entonces él no iba a su jaraquiri él no se iba a apuñalar al mismo él estaba diciendo bueno déme un espacio inclusive la pregunta está imprudente porque se estira que lo que él iba a decir era eso se entendía se intuye que él iba a salir huyéndole al tema momentáneamente pero ellos están apoderados pero no es que no hay respuesta están apoderados sí claro no es que no hay respuesta ¿por qué? debe haber una respuesta porque ya la junta tiene una solicitud formal sí la tiene de instituciones de la vega de los partidos políticos incluyendo partidos pequeños de la órbita política como opción democrática hay otros partidos que hay que darle el mérito que fue opción democrática que tramitó el expediente a la junta central electoral planteando lo de la nueva elección y los demás partidos recordaron así y lo más sano para la democracia es eso claro no hay otra salida aunque gana el PRM pero hay que hacer nuevas elecciones que es el pueblo que gane el pueblo que escoja hubo un 70% ahí pero el pueblo de la vega repetimos y no me canso de decirlo no se merece hasta el punto de llegar a la chapucería pero de amplio espectro porque han violado leyes principios la constitución de la república la voluntad popular los procedimientos eso va para el tribunal pero breve lo mía breve o sea dentro de ahora mismo de la nueva constitución hay un artículo que establece que el presidente de la república tiene la potestad tengo entendido de elegir a las autoridades locales ellos hicieron un movimiento de último minuto incluyeron un artículo de la constitución en el 246 algo así donde dice que los vacíos cuando se creen las vacantes se generen vacantes en los gobiernos locales será tratado dice así mismo cuando se generen vacantes en los gobiernos locales se actúa conforme a lo que establece la ley así que dice ellos tratando de darle vigencia a un artículo pero la ley es para el porvenir al artículo 64 de la ley municipal actual donde decía que el presidente de la república nombraba al alcalde que cayó en desuso con la del 2010 pero por dios eso sí se ve que fue también otra chapucería en el congreso porque si se hubiera consultado constitucionalista eso está de más porque eso no no entra en vigencia en ningún momento porque la ley solamente actúa para el porvenir no tiene efecto retroactivo entonces hay que modificar la ley municipal para que la adapte ahora a la constitución de que el presidente sea conforme a la ley exactamente ellos quieren poner que sea el presidente o elecciones y es una decisión del soberano el congreso nacional es que no puede ser el presidente porque el presidente de la república no puede nombrar de dedo a alguien de elección popular es que eso no es es una injerencia también es otro poder del estado porque el ayuntamiento están en la constitución de la república en el artículo 199 200 y 201 los ayuntamientos y los gobiernos locales son instituciones con carácter constitucional de separación del estado mira precisar para cerrar el tema que Víctor lo ha enfocado muy concretamente no voy a agregar que hace falta una nota jurídica un poquito de trabajo en el poder ejecutivo y entonces lo que quiero decir es que Víctor hizo una observación que es importante tanto la señora que han querido poner ahora como alcaldesa tiene que ser prudente en no firmar porque cualquier acto que ellos firmen eso va para el tribunal superior administrativo ya los partidos de oposición lo han dicho cuando eso lo anula en todos los actos que ella firma son nulos nadie va a arriesgarse a tomar decisiones al ayuntamiento a tramitar cosas de una gente que tú no estás seguro y vi que un hombre feo le hace la observación y yo creo que a la señora le conviene retirarse por imagen y dignidad como catedrático universitario y como dirigente comunitario pero ayuden al partido de buena fe es que es una mujer digna y han arrastrado con su dignidad y su imagen metida entre las patas de los caballos en un pleito que no es de ella pero ayuden al partido que esa mujer lo que está haciendo es disciplinada es un problema que lo generaron para ella si pero yo creo que también tú debes de mantener tu posición fuera de lo que el partido pueda decir o sea tú también tienes que velar por tu integridad y tu posicionamiento a nivel político la cuestión es que yo espero que lo más pronto posible la junta central electoral mi partido y nosotros que hemos estado en esta lucha 90 días esperamos que no hayan otras chapuzerías más porque esto es como una tras otra y el presidente de la junta y el pleno de la junta se pronuncien antes posible para que el soberano la voluntad popular del pueblo del soberano pueblo de la vega se manifieste y elija a sus autoridades para que completen el periodo Víctor muchas gracias gracias Víctor Félix secretario de asuntos municipales del partido revolucionario dominicano estuvo la mañana de hoy con nosotros ustedes y nosotros nos vemos un ratito no se muevan